¿Qué significa para ustedes, para los que son locales este torneo? Y además tener a todas las colegas. Para nosotros es un desafío muy grande, porque no había Maxi Basket antes. Nosotras somos innovadoras. Empezamos con nuestro equipo y queríamos mostrarle a nuestra provincia que podemos ser mujeres grandes y seguir jugando el básquet, seguir compitiendo y a un nivel superior, como ustedes pudieron ver, el nivel de competencia es muy alto. Esto evidentemente potencia para el básquet femenino y además para toda la familia y los que vienen también empujando. Y ese es el objetivo, que esto se vea, que las familias puedan ver, que las chicas, las nenas, las adolescentes puedan ver hasta qué edad pueden jugar al básquet y que empiecen a practicar y que si les gusta el básquet que le metan porque es un hermoso deporte. Aparte compartimos, nos conocemos, vinieron La Rioja, Río Negro, San Luis, Paraná, Entre Ríos, Buenos Aires, Salta, Jujuy. ¿Cuántas provincias? 11 provincias. ¡Upa, qué lindo! 11 provincias. Seguramente el agradecimiento también para el mismo tiempo para las autoridades que colaboraron con ustedes. Sin ellos esto no se hubiera podido realizar. Sin el apoyo del gobierno de la provincia y a través de la Secretaría de Deportes, no hubiéramos podido realizar este torneo porque vos viste la magnitud de esto. Así que, bueno, tenemos los estadios, tenemos la infraestructura, tenemos la gente de la Secretaría que nos está ayudando, así que estamos muy agradecidas, no solo con el gobierno, sino con la sociedad formoseña porque tenemos muchos sponsors que nos ayudaron y a nuestras familias que están acá atrás nuestro ayudándonos. Y quiero agradecer inmensamente a la Federación de Maxivaje de la Argentina por la confianza, porque empezamos hace un año en la Federación y ya pusieron su confianza en nosotras, eso es impagable. El año que viene la Federación cumple 20 años y es una federación absolutamente federal, de hecho es una de las pocas federaciones del país que está fuera de capital federal. Entonces, bueno, tenemos desde allá abajo, desde Tierra del Fuego, hasta Jujuy, como dice, desde Ushuaia a La Quiaca, un movimiento de mujeres que juegan al básquet. ¿Y lo de Formosa? ¿Qué tal? Bueno, la verdad que primero ganaron la licitación, o sea, no fue a Zarosa, no es que, bueno, de repente ellas aparecieron, no, ellas aparecieron, armaron el regional de la zona y después cuando hubo que presentar la licitación, la ganaron, la ganaron a los otros lugares que habían presentado también sus deseos de poder hacerla. Y bueno, acá estamos en Formosa con todo tipo de calor, calor de verdad y calor humano, que es lo que la gente necesita para venir. Y bueno, muy contenta porque nosotros, acá ustedes pueden ver, tomar imágenes, hay jugadoras de todas las épocas, jugadoras que han sido selección argentina, jugadoras que han representado a su provincia, no son mujeres que vienen solo a divertirse, a hacer picar la pelota, sino mujeres que tienen otra edad, que son mayores, pero muchas de ellas selección argentina y eso nos enorgullece. ¿Qué se lleva en lo personal usted de todo esto? ¿Aprendizajes? Me llevo el corazón lleno de mucha alegría, de agradecimiento de toda la gente que viene de fuera del país, contenta, se va contenta. Agradecerle a la chicharra, a la asociación tan nuevita, una de nuestras menores. El haber asumido esto no es fácil porque se necesitan muchos árbitros, muchas mesas, son muchas horas, hay que estar dispuesto a resolver todo el tiempo problemas y bueno, las chicas han estado a la altura del torneo. Bienvenida a nuestra querida Formosa. Bueno, gracias y bueno, agradezco también al gobierno de Formosa de haberle dado una mano y como dijo Laura, a la sociedad formoseña, sin el privado, sin el público y sin la familia, se puede hacer un evento en tres días con 21 equipos. Yo quisiera que comprendan la magnitud, hace cuánto tiempo que en Formosa no hay tantos equipos femeninos de 11 provincias jugando al BAC. Gracias a ustedes por estar. Gracias.